Vamos con la primera entrevista a esta hora de la mañana, está ya en contacto con nosotros Don Juan Carlos Limpias, él es director general del régimen penitenciario Don Juan Carlos, buen día, bienvenido a La Razón Radio nuevamente Marco, Rubén, muy buenos días, siempre es un gusto compartir información con el programa De aquí a sus órdenes Buen día, ¿cómo está Juan Carlos? A ver, ha sido trasladado a la cárcel de Uncía, San Miguel de Uncía se llama ¿Cómo es la infraestructura de la cárcel de San Miguel de Uncía? ¿Puede contarnos un poco, Don Juan Carlos? Sí, Rubén, es un centro penitenciario provincial, es un centro penitenciario Antes lo llamaban carceleta, una denominación que legalmente no existe Pero bueno, ahora está con la denominación de un centro penitenciario provincial Tenemos 150 privados de libertad, este es un nuevo centro Rubén, ha sido edificado hace pocos años Tiene una capacidad para justamente esta cantidad de privados de libertad Es una nueva infraestructura, creo que era importante hacer una inversión allá En el norte de Potosí, ¿no? Y bueno, creo que reúne condiciones también De infraestructura, seguramente tiene algunas limitaciones aún Por estar lejano todavía este centro Pero es un nuevo centro penitenciario que tiene igual un control de seguridad Al igual que cualquier otro centro penitenciario Es un centro que hemos hecho los esfuerzos necesarios Hace más de un poco de 10 años Para inaugurarlo, para ampliarlo Porque teníamos anteriormente una mal llamada carceleta Cerca al pueblo, ¿no? Donde estaban totalmente hacinados, no había condiciones Era una casa prácticamente la que teníamos en este centro provincial Hoy podemos decir que este centro penitenciario está en una hectárea Es grande, ¿no? Y por la cantidad de privados de libertad todavía es controlada Ahora, cierto, no depende del régimen penitenciario Establecer dónde y se acoge a los reclusos Pero le tocó estar de acuerdo a decisión judicial A Marco Antonio Pumari ¿Cómo se encuentra él en sus primeros días Ahí detenido preventivamente en un CIA? Bueno, ha ingresado el día ayer Antes de ayer, perdón, a horas 11.45 de la noche Se ha hecho el registro como corresponde La recepción, eso es lo que corresponde De acuerdo a la normativa El día de ayer también ya nuestro médico penitenciario Le ha realizado una evaluación Y en la evaluación obviamente no Retiere mayor gravedad en el tema de salud Lo que sí vamos a tratar de garantizar De que se haga un seguimiento pues con todo el equipo Como disciplinario como corresponde Esperemos que el privado de libertad también Asuma su responsabilidad en el centro Porque así como hay derechos Hay también deberes Que establece la normativa Pero al momento podemos referir eso Rubén que ha sido registrado Esta hora va a estar por 14 días Con dos privados de libertad Que también llegaron nuevos En una cuarentena preventiva Eso lo hemos establecido en todo Absolutamente en todos Nuestros centros penitenciarios en Bolivia Y esta no es la excepción De esta cuarentena preventiva De estos 14 días Luego de eso pasará A un área común Como cualquier otro privado de libertad Como corresponde Podemos decir también Que este centro penitenciario Tiene una pacífica convivencia Es totalmente tranquilo el centro No tenemos Y bueno Eso es todo Del camino público Novedades respecto A situaciones difíciles En este centro penitenciario Por lo que Tenemos un centro penitenciario Totalmente Que vive y convive En una pacífica convivencia Don Juan Carlos Nos comenta que Marco Antonio Pumari Va a estar con una cuarentena preventiva De 14 días En este tiempo Va a poder visitarle su familia Luego ¿Cuál va a ser el tratamiento Que se va a dar A este detenido? Como un detenido Como están en una etapa De una cuarentena preventiva Marco Lo que corresponde Es durante este periodo No recibir visitas Como cualquier privado de libertad Pero no así La asistencia del abogado No, no creo que A veces cuando uno ingresa En privación de libertad Nosotros jamás Vamos a vulnerar Ese derecho Que tiene Que está establecido En nuestra constitución Política del Estado En el respeto Que tenemos Que tenemos Nosotros como administración Penitenciaria De garantizar La debida asistencia Por su abogado O defensor En este entendido Nosotros si tiene Y necesita Comunicarse con su defensor Tenemos establecido También Algún espacio Donde Con todas las medidas De bioseguridad Para que Se pueda contactar Con su abogado En este entendido Pero no así Con otros externos O visitas Durante estos catorce días Para cualquier tema Todo eso Entenderá Los centros penitenciarios Han entrado En un encapsulamiento Preventivo Si bien En este centro No tenemos casos Registrados Pero Estamos haciendo Campañas En todos los centros Penitenciarios Incluidas A nuestras provincias O nuestros centros Provinciales De identificar casos Puesto que Las características Como ejemplo Que nos han dado En San Pedro Y Palma Sola No habían privados De libertad Con síntomas Entonces Han sido estos rastriajes Que nos han ayudado A identificar A los privados De libertad Con COVID-19 Positivos Y bueno A aislarlos En su debido momento Entonces Eso es lo que estamos Haciendo en todos los centros Esperemos que Lo que queremos Es que Los mismos privados De libertad En este mes De la Navidad De fin de año Tengan la posibilidad De también ser Acompañados Por la familia Y su entorno Social También Porque nosotros No podemos Cohibirles De ese derecho También De ser asistidos Por la familia Los hijos Los papás Etcétera Entonces Estamos trabajando Juntamente con ellos Para no tener Sorpresas Al fin de año Cuando llegue La época Esperada De la Navidad Donde es una Sobre todo Una época Donde Hay esperanza Dentro de los centros Penitenciarios Solidaridad Y sobre todo Reúnan familia Don Juan Carlos ¿En qué condiciones Físicas En qué condiciones De salud Y mentales Ha sido recibido Marco Antonio Pumari En la cárcel De Uncia Rubén Nosotros Lo hemos manifestado Y creo que Lo hemos mostrado Siempre Abiertamente La administración Penitenciaria Es la instancia Administrativa Donde Custodia A los privados De libertad Pero sobre todo Es en el marco Del respeto A los derechos Creo que Hemos demostrado En la práctica Y con hechos Así lo ha reconocido También la comisión Interamericana De derechos Humanos Las instancias Que tutelan Los derechos De los privados De libertad Que esta administración Respeta absolutamente Los derechos Y lo que corresponde Es la asistencia Al privado De libertad Y así lo estamos Haciendo Entonces El privado De libertad Marco Pumari Está hoy Siendo asistido Por la parte Multidisciplinaria De nuestros equipos Entonces Ahí nosotros Podemos informar De acuerdo Al profesional Médico Que tenemos En Potosí Que él no estuviera En ningún problema De salud Y eso A nosotros Nos complace Porque De alguna manera Es también Un respiro Para informar A la familia Que él se encuentra Estable De salud Como siempre Lo hemos Estable ¿No tenía signos De tortura Como se denunció En algún momento? Ningún tipo De signo De tortura Creo que Ahí a veces La información Bueno Nosotros De lo que Nos corresponde Y lo que Ha revisado Porque ha hecho Una revisión Al cien por cien Nuestro médico Y lo que nos refiere En su informe Porque es un informe Que lo firma Y que ese informe Marco Rubén Va A muchas veces Al juez De la causa Nosotros tenemos Que informar Cómo llega El privado De libertad Y qué condiciones Ha llegado ¿No? Y qué tipo De tratamiento Se le va a dar Si es que hubiera Algún problema De salud Entonces Nosotros somos Una instancia Que informa También La autoridad Competente Y en ese marco Nosotros siempre Vamos a Hacer Y respetar Todo Y absolutamente Los derechos De cada privado De libertad No solamente De privado De libertad Marco Pumari Lo hemos mostrado Creo Y creo que Hasta ahora Hemos ido Haciendo un trabajo Creo Como corresponde Y establece También la normativa Respecto a la administración Penitenciaria Marco Pumari ¿Gozará De algún privilegio? No Este centro Penitenciario Es un espacio Abierto Es un régimen Abierto Y bueno Ahí tenemos Las celdas Comunes ¿No? Marco Pumari Y ya le decía Las características De este centro Son centros Donde los privados De libertad Tienen una cultura De una pacífica Convivencia No es un centro Penitenciario Violento Es un centro Penitenciario Donde hay una Convivencia Muy Solidaria Muy tranquila ¿No? Entonces No creo que Haya necesidad O haya la necesidad De Precautelar Pero así mismo Nosotros estamos En razón De precautelar Su integridad Física Su integridad En el tema De salud Y lo vamos a hacer Si ameritar En algún momento Marco Rubén De separarlo De la población Grande Por un tema De seguridad Lo tendremos Que hacer Eso es Precautelando Siempre O tal vez En algún momento Solicite esto Nosotros estamos Puestos a escuchar Pero sobre todo En nuestro fin Mayor es Precautelar La seguridad De integridad Física De cada Privado De libertad Don Juan Carlos Cambiando de tema Su despacho En los últimos días En las últimas semanas Está llevando adelante Una tarea Que es justamente Intervenir Y desarticular Grupos Si vale el término Delincuenciales Dentro de los mismos Centros penitenciarios ¿Cómo está avanzando esto? Por favor Don Juan Carlos Gracias por la pregunta Marco Sí Escribimos La parte De hacer este trabajo En salud Educación Y la parte Laboral De los centros penitenciarios Toca también Este trabajo De seguridad Este trabajo De desarticular Grupos de poder Desarticular Estos grupos Que se van A veces juntando Y desde los centros penitenciarios Van cometiendo Delitos Contra nuestra ciudadanía Y nuestra población Con eso ha sido Muy enfático Nuestro hermano Ministro de Gobierno Eduardo Castillo En encomendarnos De hacer un trabajo De inteligencia De desarticular Estos grupos Y así lo estamos Haciendo Hemos estado La anterior semana El viernes Hemos realizado Un operativo Un mega operativo En el centro penitenciario De Palma Sola Allá en Santa Cruz Con el apoyo Del DASI Grupos especiales De la PLCC También allá En Santa Cruz Que nos han brindado Todo el apoyo Hemos Hemos ido a puntos Específicos En el centro penitenciario Y fruto de este trabajo Se ha logrado Secuestrar 72 celulares Muchos de estos celulares Rubén Marco Servían para Estos son los famosos Marquetineros Los que mandan mensajes Extorsionan Sonsacan a la población Pidiendo depósitos Y todas esas cosas Pidiendo depósitos Por secuestros O porque Estuvieran Queriendo hacer El cuento del tío También en algunos casos Como lo llaman Y lo denominan ¿No? Queriendo sorprender A nuestra población Entonces Sí creo que ha sido Un duro golpe Porque ha sido Una importante cantidad De estos artefactos Que se ha sacado Laptops También tres laptops Con las cuales Igual hacían Estos engaños informáticos A nuestra ciudadanía ¿No? Se han logrado Sacar 36 cargadores Cabezas de cargadores 45 Cables 55 Routers Imagínense Routers al interior Para captar El tema del internet Para que estos Estos aparatos Funcionen ¿No? Armas cortopunzantes 15 Tijeras 5 También se ha podido Secuestrar Y ahí lo interesante Porque hemos logrado Hacer también En algunos espacios Escarbar la tierrita ¿No? Y sacar Bebida alcohólica ¿No? Hemos sacado 182 Licores de W Y estos Estos estaban En baldes Enterrados Como caletas Que generalmente Se le llaman Entonces Hemos logrado Sacar también Esto Chicha macerada Un galón Cerveza también Bajo tierra ¿No? Estas latitas Hemos logrado Sacar Bueno En una cantidad Menor Alrededor de 20 Alrededor de 20 Se ha secuestrado Dinero también 2.550 Bolivianos Pero ahí también Lo importante ¿No? Se han encontrado Sustancias controladas ¿No? Y han sido 5 PPLs Aprendidos Y puestos A disposición De la FECC En primera instancia Estos 72 Y otros privados De libertad Más o menos Como 15 Que extorsionaban A través de estos Sistemas informáticos Celulares Y todo Han sido Puestos a disposición De la FECC Para apertura De casos De nuevos casos ¿No? Delitos informáticos ¿No? Estafas Entonces van a ser Aperturados Con nuevos casos Y estos otros 5 privados De libertad Que son Han sido encontrados Con sustancias controladas ¿No? Tabletas Lumi Trap Sepan 885 Tabletas Se han encontrado De esto Pero ahí también Se ha encontrado Marihuana 1545 gramos Más o menos Como Un kilo y medio ¿No? Sustancia Blanquecina Caracterizada Como cocaína Medio kilo Que son 550 gramos Entonces creemos Que se ha hecho Un trabajo Ardo De inteligencia Y se ha golpeado Donde se tenía Que golpear Y creo que Ha sido importante Desarticular Estas bandas Estos grupos Que se dedican A estas cosas Al interior Del centro penitenciario Y vamos Y vamos a seguir Haciéndolo Esto vamos a hacer En varios centros Penitenciarios Hemos empezado Con nuestro centro Más importante Porque había También algunas Quejas De nuestra ciudadanía Respecto a denuncias De estos De estas estafas Que realizaron Y todo apuntaba Al penal De Palma Sola Entonces nosotros Creemos Dar una señal Clara En nuestra ciudadanía La administración Penitenciaria El ministerio De gobierno La que dice Ministro Bueno Ministro de gobierno La administración Penitenciaria Vamos a seguir Trabajando Vamos a seguir Desarticulando Estos grupos Porque Ya no se pueden Permitir Este tipo de cosas Y creo que Los mismos privados De libertad En su mayoría Porque hemos tenido Reunión también Con todos los representantes De Palma Sola Ellos también Ya no quieren Este tipo de cosas Por pocas personas Ellos dicen Por un grupo De pecadas De personas Quedamos mal Todos Entonces Los mismos privados De libertad Hoy en día Están cuadriblando Este tipo de información Y eso es importante Porque de alguna manera Todos buscamos El bien común El bien común De mejorar La educación Al interior De los centros Penitenciarios Mejorar la producción De los centros Penitenciarios Y buscar Una reinserción Diferente Efectiva Y eso es también Lo que espera Nuestra población De su administración Penitenciaria Juvenil Don Juan Carlos El alcohol La marihuana Las sustancias controladas La cerveza Los equipos De comunicaciones Los routers No se encuentran Ni se siembra Alguien ayudó A que ingrese Todo esto A este penal ¿Tienen identificados Quienes participan Dentro de este centro penal En estos actos Y si se van a tomar Represalias Exacto Y si se toman Represalias Hemos encontrado En semanas pasadas Y lo hemos hecho Público De personas Que Usaban Los muros Externos Para tirar A introducir Estos La droga Y estas bebidas También Al interior del centro Se han identificado Se ha logrado Hacer un operativo También Identificando A las personas Que lanzan Estos de afuera Y se los ha aprendido Y se los ha puesto En privación De libertad ¿No? Asimismo Nosotros hemos pedido Que La diripi Que es una instancia De investigación Bajo el marco De la ley 101 También sea presente Para determinar Algún tipo De responsabilidad Si algún privado De libertad Muchas veces Por la información Y en el trabajo De investigación Dice Yo he metido Por la puerta No por algún otro lado ¿No? Entonces Porque las computadoras Las laptops ¿No? No ingresan Pues votándolos ¿No? Entonces Nosotros hemos Pedido también La responsabilidad Que nos caracteriza Que también Este grupo Investigativo Venga Para ver El tipo De responsabilidad En muchos De los casos Hemos tenido También Y hay que decirlo Algunos Funcionarios Tantos civiles O policiales Que hacen quedar mal A las instituciones Que se prestan A esto Son unos pocos Más bien Pero esos pocos Hacen quedar mal Al trabajo Que venimos Arduamente Realizando En esos casos Hemos mostrado También públicamente Que son puestos A disposición De la justicia No solamente Si es policía En el tema De la ley 101 Sino Muchas veces En el tema De la justicia Ordinaria Y muchas veces Pasan Tenemos El PC6 Allá en Palma Soga Donde hay Varios efectivos Policiales Que han sido Puestos a disposición Y la policía Creo que Nuestra policía Boliviana Es muy Clara En esto Los ha Mandado a la justicia Y bueno La justicia Los ha puesto En privación De libertad ¿De cuántos Decía Marcos Rubén Son pocos Los efectivos Policiales Que se prestan A esto ¿Qué hacen Quedar mal A una institución Que se esfuerza Porque hemos visto Estos días Nosotros Yo he estado Allá en estos Operativos Hemos visto Cómo nuestra policía Hace el trabajo El correteo De hacer el trabajo De lograr la información Porque es la policía Que consigue La información ¿No? De dónde están Y todos Estos objetos Que se han secuestrado Entonces Vemos un trabajo Muy efectivo En nuestra policía Boliviana Entonces Yo no quiero Entrar en desmedro De por unos cuantos Efectivos policiales Que hacen crear A una gran Institución Como nuestra Policía Boliviana Don Juan Carlos Yo quisiera Aprovechar un poco Para preguntarle ¿Cuál es el estado De situación De la señora Yanine Áñez? Han cesado Un poco Las quejas Los reclamos Las denuncias Que por unas semanas Nos tenían Al tanto Hace un par de meses ¿Cómo se encuentra ella? La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha sido enfática En reconocer Todos los esfuerzos Que ha hecho La administración Penitenciaria Nos ha recomendado Continuar Con estas medidas Asertivas Que hemos tenido Con la administración Lo que manifestamos Y muchas veces Ponían en En crítica O en vilo Bueno La comisión Ha sido objetiva En ese sentido Nosotros continuamos Realizando un trabajo De seguimiento De acuerdo A los informes Periódicos Que recibimos Diarios De El estado De salud De la privada Libertad Yanine Áñez Ha mejorado Ha habido Una mejora En el tema De su salud En el tema De aumento De peso También Yo bueno Ahí quiero dejarlo Un poco No quiero referirme A temas Específicos Rubén Hay una situación De Hay una situación Él está Ha pedido Y ha solicitado Estar separado De la población Grande Pese a que la población Allá también En Ururo No es una población Violenta No es una población Agresiva Viven Y tratan de convivir En una pacífica Convivencia Pero asimismo Nosotros Tampoco podemos Ir en contra De lo que Él está pidiendo Y bueno Pues Está él Separado De la población Él ha solicitado De manera escrita No tenemos Ningún reporte De mal comportamiento Por el momento Y eso es bueno Porque Los antecedentes De San Roque Allá en la ciudad De Sucre En el departamento De Chuquisaca Lo mismo En Cantumarca En el departamento De Potosí Él nos ha dado cuenta De que había una situación Y complicaciones Respecto Al comportamiento Pero por el momento No tenemos Ninguna información Respecto A la situación De mal comportamiento Del señor De Sucre Muy bien pues Juan Carlos Limpias Gracias por su tiempo Con La Razón Radio Le agradecemos Como siempre Lo ven Marco Pues es un gusto Como siempre Saludo cordial Un abrazo Un abrazo Era el señor Juan Carlos Limpias Director General Del régimen Penitencial Gracias por ver el video Gracias por ver el video